En la sede de la filial agramontina de la Sociedad Cultural José Martí, el 18º Taller Provincial sobre el Pensamiento de Fidel Castro reunió a un numeroso grupo de estudiantes y profesores de varios niveles de enseñanza en calidad de participantes. La ejemplaridad del líder, los hechos del Moncada y su trayectoria revolucionaria centraron las 46 ponencias debatidas en cuatro comisiones de trabajo. En ese espacio, a nombre de los clubes martianos y del proyecto de arte miniaturista Colibrí, fue reconocido el trabajo de la presidenta de la filial camagüeyana de la Sociedad Cultural José Martí, quien recientemente recibió la distinción por la cultura nacional. Como bien dijo Fidel, una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Y la cultura está, como tú sabes, permeada de la historia y de todos los valores materiales y espirituales acumulados a lo largo de la historia de esta nación. Y entonces me siento tan chiquitica para una medalla tan grande. La formación en valores y el fomento del estudio de la historia en las nuevas generaciones está en el centro del accionar de la Sociedad Cultural José Martí. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.